Somos PYME, bueno, importante la comunicación que hemos tenido con Chaco, con Patinela, creo que se va dando forma a una visita que vamos a recibir en cualquier momento. Seguramente, seguramente, y nos pone frente, cada vez que charlamos con Maxi, nos encontramos con esta realidad que nos toca vivir en la Argentina, y nos pone de frente a las necesidades, pero sin dejar de hacer énfasis en lo que tiene que ver con la esperanza argentina, con esta nueva ley, con tantas otras herramientas que vamos a ir propiciando, y desde acá, por supuesto, de San Juan apoyando, y obviamente estamos trabajando fuertemente para que pronto todo el equipo de Monapi esté aquí en San Juan, contándole a los empresarios, contándole a nuestras PYME, cuál es el motor y cuál es la manera de salir a través de esta ley. Bueno, tuvimos un emprendimiento con una niña que se encargaba de enseñar a conducir. Con Fernanda, sí, estuvimos con Fernanda, estuvimos con muchos jóvenes a lo largo de la programación. Tiene empresa de enseñanza de auto, moto, manejo, y también puede ser maternidad, no, no es maternidad, pero es jardines. Jardines, estuvimos también con gente... Qué importante que eso también, ¿no? Porque ahora todas están dotadas de cámaras de seguridad. ¿Por qué? Porque las mamás quieren saber cómo están los chicos, entonces... Sí, yo creo que forma parte de... Como parte de un servicio. Así como hay servicios de cámaras de seguridad, así hay gente que vende cámaras. Claro. Y justamente, y gente joven que quiere trabajar y que quiere emprender y que quiere incorporarse a este circuito de PYME, ¿no? Claro, claro. Por eso es que en la mañana de hoy hemos querido tener aquí en nuestro programa a Nicolás Segovia, que está con nosotros compartiendo. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Y ahí estamos acá justamente con un emprendimiento que salió justamente en un momento que... Yo les voy a ser sincero cuando inicié con esto. No conseguía trabajo, pero estaba capacitado. Dije, muchas veces uno empieza de cero, sin tener nada. No tenía nada. Y se me dio la oportunidad de poder empezar. Aparecieron los contactos, los proveedores. Y gracias a Dios pude invertir y de esa manera emprender esta PYME, justamente. Bueno, contanos un poquito cómo trabaja. No, y este mercado, cómo está funcionando en la provincia. Creo que es importante que todo el mundo sepa que con este servicio se solucionan muchas cosas que tienen que ver con la seguridad familiar. Ojo, la gente te chorea minuto a minuto, lo que sea. Pasan por acá y están robando a alguien, ¿no? Bueno, justamente la empresa se llama Seguridad San Juan. Están bloqueándose con el tema de cámaras de seguridad y alarmas. Muchas personas no solamente nos piden cámaras de seguridad por el tema de la inseguridad. Sino por ahí me ha pasado de hijos que me piden cámaras para integrar a los padres, para poder tenerlos monitoreados en caso de que llegan a tener un accidente o algo. Y muchas veces ha pasado que los hijos contratan a una empleada y la empleada matrata a los padres. Y no se enteran si no son por las cámaras de seguridad. También sirve el tema de la seguridad con el tema de las cámaras, porque ayuda a prevenir no solamente incidentes de inseguridad, sino también hoy en día, se puede enojar o no se enojen, pero ¿cuántas veces son las falsas denuncias que hay? Y muchas veces el tema de tener cámaras de seguridad en tu casa salva esa falsa denuncia. Porque dicen, yo tengo cámaras de seguridad, yo puedo comprobar lo que la otra persona está diciendo es mentira. Entonces la cámara de seguridad ahí te está salvando de esa falsa denuncia de un quilombo futuro. Claro. Y hay grandes, como decía Carlos recién, es un mercado que cada vez se abre más, ¿no? Y que necesita, vemos día a día en noticieros, de negocios que son asaltados. Por eso la seguridad acá juega un papel fundamental, ¿no? Sí, nosotros nos estamos ocupando con el tema de las alarmas, monitoreo de alarmas, también con todo lo que es relacionado con seguridad, también con el tema de incendios, porque muchas veces, ¿cuántas son las casas que si nos ponemos a pensar que tienen un detector de luz? Actualmente, son muy pocas. Hay empresas que están iniciando y también les hace falta eso. Entonces nosotros hablamos con las empresas, vamos, presentamos presupuesto, ayudamos que ellas también tengan un equipamiento de seguridad para ellas. Es una realidad que, desgraciadamente en Argentina, la inseguridad ha crecido mucho. He estado en Buenos Aires y he visto lo que es el tema de inseguridad allá y cómo están trabajando las empresas. He estado en una capacitación y te dicen, mirá, no lo voy a mentir, me lo dijeron en la capacitación, chicos. Acá si gana mi ley, igual la inseguridad va a crecer. No va a crecer tanto como con otro gobierno, pero va a seguir creciendo porque es un tema de generación. Entonces tienen que pasar 20 años para que esto empiece a cambiar. Una capacitación de seguridad que estábamos, estaba teniendo con el tema de las alarmas. Y es una realidad. Hoy, si vemos en día, hay mucha inseguridad y hay lugares que no hay cámaras de disem, por ejemplo. Imaginate lo que es Buenos Aires. En las villas, imaginate lo que es en vallos que están carenciados, exactamente. Es por eso que muchas veces una cámara de seguridad no solamente está para prevenir, sino justamente porque vos tenés las pruebas y a su vez te ayuda también a no solamente prevenir delitos, prevenir un montón de problemas que podés llegar a tener al futuro. Es una realidad lo que ha pasado hoy, como te explicaba, con las falsas denuncias. También sirve para controlar. Muchos negocios ponen para ver si las peleas que hay entre empleados. No vas a poder creer que una vuelta me llamó a una fábrica para poner cámaras de seguridad para tener control de stock, ver qué se cargaba, qué no se cargaba. Pero ¿sabes para qué le sirven el tema a las cámaras? Para terminar con el puterío. Porque había pelea entre empleados, entonces ella no, pero mirá, fijá en las cámaras, a ver quién empezó todo esto. Y para evitar los romances de las empresas también. También. También hablá, ¿no? Las cosas que se pueden descubrir a través de la cámaras. Ahora, en las capacitaciones que te ha tocado hacer en medio de la campaña, ¿no? Sí, no se arregla con que elijas un presidente. No es una gestión donde se resuelve esto. Por supuesto que, por ejemplo, lo que es mi ley va a tener como ministra de seguridad a Patricia Burri, que es una peta. Exactamente, pero se tienen que hacer los cambios justos. Claro, claro. Y esto ya está muy actualizada, ella, con lo que vos estabas diciendo. Sí, es verdad eso. Yo te doy un ejemplo de lo que el otro día estuvimos hablando con una persona que es retirada a las fuerzas armadas. Y me comentaba lo siguiente, que mucha gente hoy vive en vallos privados. Hay gente que vive en vallos privados, paga despensas, todo. Pero ¿por qué viven en los vallos privados? Porque antes no existían. Es algo que, por el tema de la inseguridad, dijeron, no, hagamos un vallos sellado privado para protegernos de la inseguridad. Pero actualmente esa gente no tiene ni idea de lo que está pasando con las demás personas. Y es como que... ¿Has entrado a ofrecer tu servicio en barrios así privados? He trabajado en vallos privados, sí. Ajá. ¿Y qué onda? Y la gente, por eso te decía, es como que la gente, lo vamos a decir así, viven selladas, no tienen noción de lo que está pasando afuera en muchos casos. Ah, claro. ¿Por qué? Está desinformada. Yo le voy a decir así, le voy a dar el ejemplo, viven detrás de una cortina de Jeff. La gente dentro del vallos se siente segura, afuera no se siente segura. Y hay gente que sale a un vallos privado y la asalta. Claro, sí. Porque están esperando, saben que son gente que tiene alguna condición económica favorable, o están casi media alta, o sale con alguna misión bancaria, llevando cosas de valor. Y ojo, es un tema, ¿eh? Te doy un ejemplo, sé que hay gente que trabaja en la minería, que la empresa directamente busca que sea en un vallo privado por temas de seguridad. Relativa. Relativa, exactamente. Sí. Pero lo que se topan es justamente que hay más inseguridad porque ya te tienen fichado, vigilado, piensan que sos millonario y por ahí vos sos un siempre empleado que te tocó estar ahí. Te tocó estar ahí. Es una realidad. Bueno, con Nicolás nos hemos conocido... ¿En un vallo privado? Hace un par de semanas porque ha estado trabajando también en la campaña y fortaleciendo la población fiscal de las elecciones. Anduvo bien eso del fiscal, ¿no? Sí. Hay que agradecerle. Mucha gente no tiene en cuenta lo que es el tema de fiscalización, no tiene en cuenta los fiscales y son muy importantes. Son los que están cuidando... Gratis, ¿no? Sí, lo que están cuidando el futuro de los argentinos. Lo que están poniendo la transparencia para las elecciones. Lo que están evitando que se roban el futuro de los demás. Eso también es cierto. Si uno roba un voto, está robando el futuro de alguien. Exactamente. Y llegó mucha gente, ¿eh? A último momento, como para... Yo estuve presente en una de esas capacitaciones y vi que había mucha gente interesada en involucrarse, en conocer, en saber cómo... Decía, yo no quiero que me paguen, yo quiero ayudar. Exactamente. Y eso es bueno, ¿eh? Yo creo que también tiene que ver con... Que todo el mundo quiere justamente algo distinto. Quiere una diferencia y ya está encansado de esta situación. Exactamente, un cambio. Ya está encansado de cómo estamos viviendo, de la situación... El ejemplo de hoy, estábamos hablando recién fuera del aire, el tema del dólar. No sabemos qué va a pasar. Y todas las pymes que nos escuchan, todos piensan en que... ¿Cuánto va a subir el lunes el dólar? Porque los proveedores te avisan, mirá, el lunes hay aumento. Entonces vos tenés que estar ahí, no sabés si vender, no vender, porque si vos vendés... Hace tiempo que estamos en esa situación, ¿eh? Donde no hay precios, donde la gente guarda sus productos. Y los productos que tenés vos son importados. Son importados, exactamente. La mayoría. Sí. O sea, que eso, digamos, es una situación difícil porque tenés que estar, bueno, pensando en cómo vas a reponer. Exacto. Pensás en eso, si yo vendo ahora, siempre estás en contacto con el proveedor y el proveedor te dice, mirá, ha subido tanto. Entonces vos ya sabés que tenés que subir ese porcentaje. Agregale un 15%. Sí. Por ejemplo. O 20, qué sé yo, pero te da una idea de lo que ellos están al tanto con respecto... Y la reposición también puesta, ¿no? Eso. Porque la importación acá, más allá del valor, o que seguramente incide en... Fundamentalmente el valor. Me refiero a la importación. Hay artículos que son los productos que son importados y que... Y que casi todos son importados. Claro. Es verdad eso, porque la mayoría de las cosas vienen importadas. Claro. El tema es cuando llegan acá al puerto. Claro. ¿Cómo ponerlas a disposición? Vos sabés que yo estuve hablando hace dos meses atrás, estuve en Buenos Aires, hablando con un encargado de puerto. ¿Sabés qué no hacía ellos? Porque le pregunté, ¿para vos qué es favorable? Yo te voy a ser sincero. Le pregunté, ¿para vos qué es favorable? ¿Que gana mi ley o que siga lo mismo? ¿Sabés lo que me dice? Si gana mi ley, lo único bueno que hay es que, por ejemplo, otra vez algo importado. Acá lo que hacen es, por ejemplo, viene... Viene este importado que dicen la fuente no va de este producto. La tenés que comprar acá. ¿La fuente? La fuente. La alimentación no va. En cambio, con mi ley, te van a decir, ¿viene este producto? Todo, completo. Entonces, se te hace más fácil traer algo, exportar algo. Importar. Bueno, exportar, perdón. Y exportar también. También exportar. También, la verdad. No, como ahora, porque todos sabemos ahora que es difícil exportar y muchas empresas están exportando, muchos irán en contrabando, otros irán exportan como si fuera otro país directamente para poder sacar un beneficio sin que te esté costando tantos impuestos. ¿Cómo están los precios de las cosas que vas a estar adquiriendo? Un combo, una promoción que tengas para... Mirá, las promociones, por ejemplo, yo tengo una promoción de un kit de cámaras. Tengo, de por sí, manejo mejor precio, gracias al proveedor que tengo. Por ejemplo, un kit de cuatro cámaras, con el DVR, con el disco, con la instalación incluida, en 280 mil pesos. Muchas veces me preguntan a mi otro, pero ¿cómo sacás? Gracias al proveedor que tengo, que consigue las cosas... Estamos hablando de contado, ¿no es cierto? De contado. No, porque con tarjeta se te va el 50% o más, te cobran la tarjeta, te termina cortando la cabeza. Claro, primero que el que vende necesita tener la garantía de cobrar. Sí, si no, ¿cómo se pone? Con la tarjeta el banco está financiando eso. Sí, pero muchas veces la gente no entiende porque vos le decís, mire, yo le soy sincero a la persona, yo le muestro, mire, a mí la tarjeta me dice que si yo le tengo que cobrar, le tengo que cobrar tanto, porque a mí me entrega tanto. Ellos cobran tanto cantidad de interés, y es el 50% aproximadamente de interés. Y las personas te dicen, no, no es así, vos les mostrás y no entienden, pero ¿por qué cobran tanto? Y en realidad ese es un impuesto que puso el gobierno. ¿Y las cámaras son 360, son direccionales? ¿Cómo funciona eso? Mirá, tengo cámaras de 360, las que estoy ofreciendo son de 145 grados. Bien. Me pasó, por ejemplo, una señora, me llama porque tuvo un problema, que en la noche, por el techo de su casa, cogían delincuentes, quería poner una cámara de 360. Y yo le dije, no le conviene. Yo le digo, asesor, a mí me convendría que compre esa cámara. Pero le digo, ¿sabe cuál es el problema? Le digo, usted pone ahí una, se la van a romper, sale muy caro. Yo le ofrezco lo siguiente. Compre un kit de cuatro, y lo colocamos estratégicamente, para que si le llegara a romper una cámara, usted vería quién es, y a su vez... Para que cubra todo el... Cubre otros sectores que ya no tenía en cuenta, por ejemplo, el patio, el techo y la entrada. O sea, le termina saliendo mucho mejor. Claro. Y por ahí la gente dice, no, porque vos querés ver tu beneficio. No. Mi idea va a asesorarte, ayudarte que vos compres algo que te sirve el día de mañana, me podés recomendar, porque si no, yo te puedo vender lo que vos querés, y después no me vas a recomendar, porque te salió más caro y... ¿Cómo hacemos para contactarte? ¿Cuáles son las redes? ¿Cómo hace la gente para llamarte? ¿Puedes decir tu número? Sí, mi número de teléfono es 264-6619-560, si no, a través de las redes que nosotros tenemos, es Seguridad San Juan, estamos en Instagram, en Facebook, y tenemos una página web, que es www.seguridadsanjuan.com.ar Bien. Bueno, importante para nuestra audiencia conocer estos datos. Tienen que preguntar por... Si no los atiendo yo, los va a atender algún chico y los va a asesorar. Fíjense tranquilos. Siempre es bueno el concepto de asesoramiento, y de eso puede estar en condiciones de... Siempre es bueno asesorar, y me ha pasado, yo no me voy a mentir, no quiero dejar a nadie mal, pero me ha pasado que muchas veces la gente busca lo más barato, y cuando vas y decís ¿Cuánto me cobras por esto? Y va otro chico que te cobra mucho más barato, que no tiene una capacitación, no está matriculado, y uno llega para allá y le termina un sompeando la cámara a la persona, y la persona después te llama, porque me ha pasado que después te llama y dice Miranico, podés venir a ver y le decís, Miran, te tengo que cobrar una reparación lo que te han hecho, porque te han terminado haciendo daño. Hay muchos técnicos buenos, que están matriculados, que trabajan bien, pero hay otros que directamente hacen las cosas así nomás, y podés decir, cobran barato, pero terminan rompiendo las cosas. Nicolás, y en este monitoreo que ustedes realizan, ¿también se incluye en el servicio llamar a la policía, llamar a... o solamente guardan... El monitoreo le avisa a la persona, se le avisa a la policía, y se le avisa a un muchacho que está monitoreando el tema de la larga. O sea, hay alguien que está permanente ahí, inmediatamente... Si pasa algo, la policía viene hasta ahí. Sí, y si viene la policía, está el muchacho que tiene que ir, que está monitoreando. Ajá. Bueno, muy bien. Qué lindo. Está muy bien. Este es un ejemplo más de... este ímpetu que nace cada vez de gente más joven que quiere trabajar, que quiere aportar, y que busca un medio que no sea de Estado para vivir. En materia de seguridad, entonces, ¿qué cosas tenés para ofrecer? ¿De la cual hemos hablado? Lo que es seguridad, cámaras de alarma, después, alarmas de incendio, y estamos buscando, porque no nos voy a mentir, artículos de seguridad personal para la persona, pero es más adelante. Pero hasta el momento estamos ofreciendo cámaras de seguridad y alarmas. Y repetirme cómo se habla contigo. ¿Teléfono? Tengo mi teléfono que es 264-6619 560, sino a través de las redes sociales Seguridad San Juan. ¿Y por Instagram? Por Instagram, Seguridad San Juan, Facebook, Seguridad San Juan. Y hay una página. Hay la página. Una página. www.seguridadsanjuan.com.ar Pero muy bien. Acá en el barrio te van a llamar mucha gente. Quiero dejar también una frase para la gente que nos está escuchando que por ahí ella quiere emprender, pero tiene miedo, o dice soy muy grande, Hay una frase que dice así, ser joven es nunca dejar de soñar. Y nunca es tarde para querer emprender, nunca es tarde para querer salir adelante. Es el momento de que volvamos a soñar todos los argentinos y tener fe de que se puede salir adelante. Esa es la realidad. no tengamos miedo en creer en nosotros y en invertir, principalmente en nosotros para poder invertir. Hay una frase muy buena que es la siguiente que dice que para que los demás crean en vos, primero tenés que creer en vos mismo. Esa es la fe. Bueno, y en la campaña la participación de los jóvenes ha sido importante, ¿no? Sí. ¿La has notado vos? Sí. No solamente acá en San Juan, sino en el resto del país. Muchos jóvenes ven esto como una esperanza porque dicen es el momento que podamos crecer. Todos hablan, yo no quiero quedar por aquí y decirlo. Muchos hablan no, vos dependés del gobierno para salir adelante y muchos te dicen no, para salir adelante tenés que esperar ser un empleado público y no. La realidad es que vos podés soñar mucha gente tiene un sueño ahora de poder crecer, de poder salir adelante y tiene miedo justamente porque dicen no, no es posible, vos no podés, naciste pobre, vas a morir así y es mentira. Hay muchas personas que vienen de abajo y han crecido. A muchas veces nosotros dicen los liberales defienden a los grandes empresarios. Nosotros no defendemos a los grandes empresarios, defendemos la empresarialidad. Justamente que cada persona que me está oyendo ahora pueda invertir y pueda salir adelante sin que el gobierno le esté cortando las piernas. Porque hay una realidad que hoy actualmente Argentina es el país con más cantidad de impuestos y carga tributiva, uno de los países con más carga tributiva. Nos comparamos justamente con Europa, pero Europa tiene unos servicios espectaculares. y acá si te fijás tenemos hospitales colapsados, escuelas colapsadas porque también hay una mayoría y escuelas que están abandonadas. Acá en San Juan hay muchos casos que hay escuelas que por un tema de inseguridad están abandonadas. Bueno, avísame cuando veas una escuela de esas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Ya te dije dónde está. En el Valle Centenario hay una. ¿El nombre de la escuela? No me acuerdo en este momento. Bueno, para vos es fácil saberlo. Cuando lo sepan nos llamás por teléfono y me lo decís. Listo. Porque chimba hay un intendente, hay concejales que se podrían estar ocupando de ese tema. Y si no hay seguridad lograr la seguridad a través del servicio que vos tenés o de otro. Esa es la búsqueda que tenemos que proponernos todos nos ayudó para... Todos tenemos que poner un poquito. Nicolás Segovia gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Hacemos la pausa en Todos Somos Pymes por Radio Alas en el 101.7 y también por su canal de YouTube.